El programa de salas de rehabilitación arriba a su vigésimo aniversario con una historia relacionada intrínsecamente a la solidaridad, la recuperación de diversas patologías y a la sensibilidad. Impulsado en el 2013 en el contexto de la batalla de ideas, como tantos otros programas sociales bajo la guía del comandante en jefe Fidel Castro, se ha extendido su alcance a diferentes ramas de la medicina física y la rehabilitación en el municipio de Niquero. Había que crear una cultura de rehabilitación en el municipio. ¿Por qué? Porque no existía. Había que demostrarle a cada paciente las posibilidades para un bienestar futuro que tendría. Luego de esto, realmente tenemos una gran cantidad de licenciados, de trabajadores que realmente dan una prestación de servicio a la población, tratando de incorporarlos a la sociedad con un mínimo de discapacidad, si podemos llegar a un total de salud completamente, para que tenga una incorporación en la sociedad lo mejor posible. Nosotros estamos contando con dos fisiatras. Una de ellas, el diplomado de MNT, que también nos da la consulta de MNT. Tenemos unas consultas de estimulación temprano, tenemos las consultas de antitabáquica y algunas otras consultas afines que también se nos acercan por la rehabilitación ser tan amplia y tan grande. Con el humanismo ante todo. Tratarlos con mucho amor. Aunque hay muchas carencias, pero bueno, el amor y tratar de que su terapia sea completa. De tratar a los cariñosos desde que llega al departamento, para que cumplan con todas las características de la rehabilitación. Y en el caso de los niños, de los adultos, también se trabaja y se les hace una rehabilitación diferenciada a ellos. Tratando para completar su tratamiento rehabilitador, incorporarlo a una sociedad con el mínimo de impedimentos. Contamos con licenciados en defectología, en logofoniatría, en podología, en nutrición, terapistas ocupacionales y por supuesto, la rehabilitación como máxima exponente de estos 20 años. Aprendiendo día a día. Nosotros siempre tenemos una escuela y cada día tenemos una escuela. La escuela es el paciente. Durante los 20 años del programa de salas de rehabilitación en Niquero, son miles de pacientes que han encontrado la recuperación a sus patologías y les ha permitido recobrar la movilidad de sus extremidades, rescatar la locomoción o recuperarse de algún padecimiento cerebrovascular o del sistema osteoarticulatorio. Las terapias recibidas aquí por niquereños de todas las edades llevan en sucesiones de rehabilitación el humanismo y solidaridad de todos los especialistas que ponen empeño a pesar de carencias y limitaciones materiales. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!